minutos de amor con jj evangelizando confía amor por el mundo entero comparto contigo la reflexión del evangelio del miércoles 24 de agosto del 2022 lectura del libro del apocalipsis el ángel me habló así ven acá voy a mostrarte a la novia a la esposa del cordero me transportó en éxtasis a un monte altísimo y me enseñó la ciudad santa jerusalén que bajaba del cielo enviaba por dios trayendo la gloria de dios brillaba como una piedra preciosa como jaspe traslúcido tenía una muralla grande y alta y doce puertas custodiadas por doce ángeles con doce nombres grabados los nombres de las tribus de israel a oriente tres puertas al norte tres puertas al sur tres puertas y al occidente tres puertas la muralla tenía doce basamentos que llevaban doce nombres los nombres de los apóstoles del cordero palabra de dios al salmo respondemos que tu fieles señor proclamen la gloria de tu reinado que todas tus criaturas den gracias señor que te bendigan tus fieles que proclamen la gloria de tu reinado que hablen de tus hazañas que tu fieles señor proclamen la gloria de tu reinado explicando tus hazañas a los hombres la gloria en la majestad de tu reinado tu reinado es un reinado perpetuo tu gobierno va de edad en edad que tu fieles señor proclamen la gloria de tu reinado el señor es justo en todos sus caminos es bondadoso en todas sus acciones cerca hasta el señor de los que invocan de los que le invocan sinceramente que tu fieles señor proclamen la gloria de tu reinado aleluya 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 ven esposa de cristo recibe la corona eterna que el señor te tiene prendada por el reino de los cielos lectura del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo se acercaron a jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo él les respondió no han leído que el creador en el principio los creó hombre y mujer y dijo por eso aún donará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a una mujer y serán los dos una sola carne de modo que ya no son dos sino una sola carne pues lo que dios ha unido que no lo separe el hombre ellos insistieron y porque mandó moisés darle acta de repudio y divorciarse él les contestó por lo tercos que son les permitió a moisés divorciarse de sus mujeres pero al principio no era así ahora les digo yo que si uno se divorcia a su mujer no hablo de impureza y se casa con otra cometa adulterio los discípulos le replicaron si esa es la situación del hombre con la mujer no trae cuenta a casarse pero él les dijo no todos pueden con eso sólo los que han recibido ese don hay eunucos que salieron así del vientre de su madre a otros los hicieron los hombres y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos el que pueda con esto que lo haga palabra del señor aleluya 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 rabí tú eres el hijo de dios tú eres el rey de israel lectura del santo evangelio según san juan en aquel tiempo felipe encuentra natanael y le dice aquel de quien escribieron moisés en la ley y los profetas lo hemos encontrado jesús hijo de josé de nazaret natanael le replicó de nazaret puede salir algo bueno felipe le contestó ven y verás vio jesús que se acercaba natanael y dijo de él ahí tienes a un israelita de verdad en quien no hay engaño natanael le contesta de me de qué me conoces jesús le responde antes de que felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi natanael respondió rabí tú eres el hijo de dios tú eres el rey de israel jesús le contestó por haberte dicho que te vi debajo de la higuera tres has de ver cosas mayores y le añadió yo les aseguro verán el cielo abierto y a los ángeles de dios subir y bajar sobre el hijo del hombre palabra del señor queridos hermanos en este día reflexionemos en la fiesta de san bartolomé maestro tú eres el hijo de dios esta es la respuesta que natanael por su fe o bartolomé como lo conocemos responde lleno de la gracia del espíritu santo san bartolomé que es identificado como natal a él aquel joven que aparece en el evangelio de san juan y que hoy nos ofrece una hermosa lección cuando le hablaron del mesías este maestro de la ley toma una actitud despectiva hacia jesús por eso preguntó con displicencia acaso en nazaret puede salir algo bueno pero después de encontrarse con el señor supo reconocer la grandeza de aquel que lo saludaba y pudo expresar con certeza maestro tú eres el hijo de dios tú eres el rey de israel un cambio muy grande gracias a que creyó pues sintió que jesús le conocía sus entrañas cuando dijo este es en verdad un israelita sin ninguna falsedad pero el señor ya conocía quién era él lo más llamativo de todo esto si así lo queremos ver es que antes de que nosotros nos acerquemos al señor por la necesidad que sea ella nos conoce sabe nuestras virtudes y nuestras limitaciones tiene encuentra todo eso aún así sigue creyendo y apostando por nosotros sólo es necesario ser muy sensibles a la fe para poder reconocerlo como nuestro rey y señor muchas veces cuando hablamos de jesús a las personas podemos encontrarnos con la misma actitud despectiva de natanael pero no por ello debemos dejar de hablar de él que nada en este día nos desanime a continuar esta ardua tarea de seguir llevando muchas almas al camino que conduce a dios dios los bendiga